Muy buenos días, abejitas, buenos días, buenos días. Hoy domingo saludándolas por aquí en nuestra página de manos mágicas. ¿Cómo amanecen? ¿Quién se está despertando? ¿Quién se está desperezando? ¿Quién está comiendo ya tamalito, chocolatico, con panecito, huevitos? ¿Quién está desayunando? ¿Quién? ¿Quién? Hoy yo les voy a dar el postre. Hoy puro postrecito con manos mágicas de Jané y Loren. Buenos días, niñas. Hola, mi Janira Méndez. Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz domingo. Feliz domingo para ti también. ¿Cómo están? Hola, mi María Victoria Coragua. Buenos días. Buenos días. Qué alegría tenerlas por aquí tempranito y hoy domingo. ¿Quién está en camita? Mi Claudita Gutiérrez. Buenos días. Bendecido domingo para ti y para todas. Mi Aide Flores. Desde México. Buenos días. Mi Andrea Mancilla. Buenos días. Mi Márquez Mirna. Buenas tardes. Buenos días. Mi Ruth Gómez. Buenos días. Vero Gárate. Buenos días. ¿Ya estás preparando el almuerzo, mi Vero? Oh, yo mío. Acá hasta ahora terminamos de desayunar. ¿Qué estás preparando, mi Vero, de almuerzo? Mi Socorro Castillo. Mi Fabiolita. ¿Cómo estás, mi Glorita? Mi Leonor. Mi Luis Enciso. Mi Adri Giraldo. Mi Margarita. ¿Cómo están? Feliz domingo. Oh, sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Oye, Dios me dio otra sorpresa porque otro día más de vida. Me levanté con vida para estar por aquí molestando un ratico. ¿Cómo están? Mi Rosal Barango. Mi Juli. Mi Andreita Mancilla en YouTube. Yanirita Méndez. ¿Cuánto hace un video con buñuelos? Ay, Yanirita. En estos días hacemos buñuelitos. Bueno, ya se acerca Navidad, entonces vamos a hacer buñuelitos. Vamos a hacer natillita, arrocito en leche. Vamos a darnos esa tarea de hacerlos en vivos también preparando estas delicias colombianas, ¿no? Mi Adri Giraldo. Buenos días. Mi Ruth. ¿Cómo están? Yo estoy trabajando. Ay, mi Ruth. ¿Estás de trabajo? Un besito, un abracito. Mi Guadalupe Ortiz. Buenos días. Mi Paulita Morales. Buenos días. Buenos días. Desde Argentina. No, perdón. Desde Armenia, Quindío. Ay, qué envidia. No conozco a Quindío, pero he visto unos paisajes preciosísimos. Yanira Méndez me manda muchos besitos. Muchas gracias. Yanirita Méndez. Por allí está mi Fabiola Franco. Qué rico, profe. Yo también aquí trabajando. Ah, ¿qué estás haciendo, Fabiolita? ¿Qué muñecos estás haciendo? Eh, mi Marisol Arango. Buenos días. Bienvenidas. Las voy a acompañar un ratico. Ustedes dirán, ¿qué hace la profe por acá domingo? Recuerden que anoche en la transmisión no nos dejaba transmitir y pues, verdad, estamos preocupados y dijimos, vamos a transmitir a ver qué pasa. ¿Sí me entiende? Vamos a ensayar a ver otra vez qué es lo que pasa. Profe, estoy haciendo graduados y matrimonios. Ay, bueno, que te queden lindos. Mi Adri Giraldo. Buenos días. Bellas sorpresas. Sí, mi Adri. Por presiones creativas. Buenos días. Mi Patricia se me fue. Adrianita Quimu. Buenos días. Levántese. A ver. Ah, mentiras que es en arrunchaditas. La tienda Country. Buenos días. Chiqui de la Vega. Buenos días. Maribel Fernández. Muy buenos días. Bendecido Domingo. Maribel Fernández. Mi Rocío Puzda. Buenos días. Desde Ecuador. ¿Cómo están? Mi Eidior Duz. Buenos días. Mi Adrianita. Yo aquí desde Piedecuesta, Santander. Desde la carnicería. Ay, mándame una tajadita bien buena de carne. Para hoy hacer la azadita, mi Adrianita. Mi Silvia García. Diego Andrés Vega. Hola, Dieguito. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Hoy vamos a decorar tacitas de mousse. Tacitas de mousse. Klaus Carrillo. Buenos días. Linda sorpresa, mi Klaus. Sabe que las quiero mucho. Pero mucho. Mi Astrid Morales. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Aquí andamos con Carlitos y Don Homero. Adrianita Mesa. Muy buenos días. Bienvenidas. 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 Hola, mi Rocío García. Buenos días. Bueno, vayan a listar dos tacitas de mousse que vamos a decorar. Adrianita. Dice. Jaja, profe. Creo que llegué a buena. ¿Por qué? Buenos días, profe. Desde Ecuador. Mi Sonia Avendaño. Buenos días. Adrianita Mesa. Buenos días. Bendiciones. Bendecido domingo para todas. Bueno, como les dije, vamos a transmitir una horita o dos horitas. No sé cuánto me vaya a demorar. Y pues estamos mirando a ver qué es lo que pasa con nuestras redes sociales. Entonces, vamos a ver si nos deja transmitir. Gloria Smith Rondón. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, mi Housecraft. Buenos días. Mi Klaus Cardillo. Buenos días. Yo también te quiero mucho, mi profe. Gracias, mi Klaus. Mi Faisuri. Buenos días. Mi Housecraft. Dice. Buen día. Buen día. La tienda Country. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas. Vamos a decorar pocillo de mousse navideño. Adrianita Mesa. Gracias por sus enseñanzas. Con todo el cariño. Mi Adrianita. Con todo el amor. Pues ayer que enseñamos la corbática quedó en dos pasos, chicas, porque ustedes vieron que se cortó la transmisión. Mi Hilda Moreno. Es verdad lo que estoy viendo. Es verdad, mi señora Hilda. ¿Cómo están? Entonces, ayer la decoración de la botella de licor que la hice con esta hermosa corbata en porcelana fría. Y pues quedó en dos pasos. Pero ahí está. Entonces, Pilar Paz. Buenos días. De Chiclayo Perú. Buenos días. Ni Elizabeth López. Buenos días. Familia. Los quiero muchísimo desde Estados Unidos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno. Entonces, hoy les voy a enseñar decoración de tacita mousse navideña. Pero si no tienen tacita mousse, lo vamos a hacer en un frasquito, en una macetica, en algo que ustedes tengan para hacer un portalápices, un dulcero. También les va a servir esta figura, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar, chicas? Vamos a utilizar un pocillito mousse. Aquí tengo mi pocillito, un pocillito. Alistén pocillito, la que tenga pocillito. Hola, profe. Buenos días. Mi Lucia Marín. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno. Vamos a utilizar en este caso. María Jiménez, creaciones, Mayluz, Esperanza, Viedma, Yanni, Villarcos, Doris, López, Marisol, Arango, Rosal, Barranco. Ya no sé ni leer ya. Ya no sabe leer, Carlitos. No. Huele en los ojos. Gracias. Que compartidísimo, dicen las niñas, Carlitos. Bueno, muchas gracias. Hola, rinconcito mágico creativo. ¿Cómo están? Hola, mi Adri. Buenos días. ¿Cómo le amaneció ese cumpleaños? ¿Cómo amaneció? Adriana Cruz. Cruz? Ay, será familiar mío. Marelis, ya voy a ponerlo en el televisor para ver mucho mejor. Corriendo. Estamos igual probando aquí. Yo no sé por qué. Ayer como que se nos bloqueó esto. Sí, ayer preocupada, chicas. No sabíamos qué pasó. Yuli. Que se bloqueó la página, que se bloqueó Facebook. Entonces, por eso estamos transmitiendo, porque tenemos, pues, que mirar a ver qué está pasando con nuestra página. Qué chévere tenerlos un domingo con nosotros, Tim y Adri, acompañándote un ratico. Vamos a mirar si creamos otra página alterna, para que nos sigan también allá. Y empezar a mover también la que teníamos antiguamente. Sí. Porque no queremos que nos llegue a pasar, que nos bloqueen la página y... Ay, la primera vez que las veo. Adriánita Kruhn dice, es la primera vez que las veo. Ay, Adriánita, bienvenida. Bienvenida a Corazón a Manes Mágicas de Janey Loren. Esto es una familia de abejitas donde enseñamos todos los días clases. Todos los días nos puedes ver por todas las redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube. Listo, ahí puedes vernos por todas las redes sociales. Vas a la página, se pega una chequeadita de todas las aulas, cursos y clases gratuitas que damos todos los días. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a decorar una taza mousse y voy a utilizar azul, cafecito, rojito, blanco, piel y un poquitico de amarillo, ¿vale? Pero ustedes pueden hacerlo en los colores que tengan y en la pasta que ustedes utilicen. Hola, Gloria Cuevas desde Ecuador. Desde Ecuador, buenos días. Hola, Rukino, Rosrico. Hola, mi hermosa, mi Rosrico, buenos días. Buen día, Isabel, Isabel, Iset Campos, Marquez, Mirna. Buenos días. ¿Puedo usar cualquier taza? Claro, cualquiera. Cualquiera, mi Marquez, cualquiera. Si tienes de vidrio. También no pudo transmitir. Sí, no sé si es Facebook, pero pues uno se preocupa, chicas. Es que no me dejaba abrir ni la página en el computador, entonces estaba yo. Mi Adri, nos toca abrir por lo menos tres páginas, pero nos vamos a asegurar. Vamos. Puedes traer una memoria gigante. Gigante. Hola, Ros. Bueno. Gloria Cuevas. Hoy vamos a hacer pocillito y les voy a enseñar que lo podemos pegar con nuestro pegamento colbón-colbón. Voy a estirar primero que todo azulito. Hola, Isabel Rojas. Ros. Ve a encontrarlos hasta ahora. Ay, bendiciones, niñas, a todas. Irma Cuecuyen desde Monterrey, Nuevo León. ¿Será tacita navideña? Sí, tacita navideña. Es tacita navideña. Muchas gracias. Tacita natal. Buenas tardes, qué sorpresa verlos y escuchar hoy domingo desde Chile. Yanis, sí, es mejor prevenir, dice Yanis. Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, vamos estirando. Este azul es que le voy a colocar una base al pocillo. O sea que la pueden hacer roja, la pueden hacer verde, blanca. Emelina Moraga, Verónica Matos, Tania Jiménez desde Costa Rica. Verónica Matos desde Venezuela. Días buenos. Adriana Mesa, Melina Moraga, Blanca, Pavón. Isabel Rojas. ¿Quién ha utilizado ya nuestra pasta lista? Marca Manos Mágicas de Yanis Lore. Una niña me decía, profe, ¿en serio tú hiciste la corbata con porcelana? La hice con porcelana, miren. También la pueden hacer en foamy, ¿no? También la pueden hacer en foamy, pero yo la hice en por... El foamy se desdoblaría porque es grueso. Pero miren, yo la hice en porcelana, me decían, profe, ¿en serio la corbata es en porcelana? En porcelana, niña. Días de saber rojas que hasta aquí llegó el oficio. Hasta ahí. Deja el oficio hasta ahí, mis abelitas, sentate, porque vamos a decorar tacita mus navideña. Un ratico. Un ratico. Solo les voy a quitar un ratico, ¿vale? Un ratico nomás. Es que más haga algo pequeño. Y vea, tiene una cosa que una taza. Pues es algo pequeño. Hay tres apliques. Ay, usted sabe que me encanta. Me encantan las cosas grandes. Bueno, voy a texturar, chicas, con este rodillito. De colmena. De colmena. Pero si ustedes no tienen rodillito, chicas, lo podemos picar, ¿vale? Con un cepillito. Quiero que nos arranque la tienda CAFA en Estados Unidos para comprar de todo, dice Adri Girardo. Ya, mi Adri, ya. Confíen en Dios que ya hicimos toda la documentación. Ya estamos a bordo de mandar nuestro primer envío, ¿vale? Eh, yo, profe, espectáculo. Es espectacular. La taza o no mera. Ah, bueno. Si te ha gustado. Ay, Blanca, se tiene que ir a hacer mercado. Ay, gemel, chicas. Aquí es el rodillo 3000, dice Adri Girardo. Ah, sí, rodillo 3000. Vaya, haces mercado y vienes rápido. Vamos por aquí, chicas, a cortar. Ya les digo cuánto mire. Niñas, así sea una macetica. Si tienen una materita, decorémosla con esta decoración que les voy a enseñar hoy, que es divina. Ay, yes. Una belleza. Ya, eres de las que super compartió. Muchas gracias. Ya tenemos 90 niñas en Facebook. Uy, para el domingo hay hartas niñas. 67 personas en TikTok y 30 en YouTube. O sea que hay mucha gente y eso que es domingo. 200 niñas. Creo que se necesitan lijar la taza o así nomás. 14 centímetros. Bueno, niñas. Yo nunca las lijo. ¿Pero si quieren? Pero si ustedes quieren, si de pronto su pocillo es muy muy brillante, ligen. Ligen un poquito con una... No, no, mentiras. Con pulidora no. Con una lijita bien durito, lijamos como la parte donde vamos a utilizar. Ah, ¿por qué es un disco de corte? Cali, regálame los pocillos. ¿Dónde están mis pocillos? ¿Cuáles? Los de relo, nieve. Ahí va, a ver. Para mostrarles a las chicas. Y tenemos pocillos que hemos hecho desde el año pasado, chicas, pegaditos con polvón, polvón y nunca se despegan. Entonces la niña está, pero es verdad que toca comprar un pegamento que vale yo no sé cuánta plata. No, niña, solo con el pegamento. ¿Quién cumplió años? Ay, se me fue. Sí, está andando a los días. Miren, entonces, chicas, saqué una tirita de 14 por 10. Miren. ¿Se perdieron las tazas? Sí, ¿dónde estarán esos pocillos? Ya los pusieron. ¿Serán la vitrina que los pusieron? Hola, señora Ibert, tías. Lili Soto. Ya llegamos a las 101 personas en Facebook. Yo, profe, el 8, dice María Liliana Collazos. Ay, mi Lilianita, es que vi que alguien me decía que había cumplido años o que había la niña, algo así. Y no cantamos el Happy Birthday. Ese. Y hay uno de reno. Miren, ¿aquí qué voy a hacer? Acá tengo mi macita. Miren. Miren, miren estos pocillos, chicas, pegados con polvón, polvón. Miren, esto no se despega, chicas. Para que ustedes arranquen una figura de estas. O toca romper el pocillo, o toca echarle unos ocho días en agua. Ah, le voy a mostrar un pocillo que se partió. Ah, sí, tengo. Ay, tú botaste el de cascano ese. Si yo lo iba a desprender. No pude. Ay. No pude, se partió. Miren. Miren este. Ay, desde Venezuela. Hola, hola, mi Anita, ¿cómo estás? Miren. Hola, María Bella, claro que sí, aquí puedes aprenderlo a hacer gratis. Aquí te invitamos a nuestra página de Facebook, YouTube. Miren. También para que vayas y pegues una chica ahí, ¿sabes? Y estos pocillos están súper brillantes. Yo no los dije. Solo le pegué esta partecita ahí. Y miren, esto no se despega, chicas. Y lo pueden lavar, nada les pasa. Esta es una belleza, es una promoción que tenemos de solo pocillos hermosísimos. O sea, qué lindo, hay de flores, de higienas, de higienas. Sí, bueno, está para esperar al esposo con un tinto mágico. Los besos pegamos con pegamento blanco. Con un tinto. Miren. Con un tinto. Con un tinto. Acá les voy a enseñar. Con un tinto no pega. Miren, aquí tengo mi pegante, mi colbón colbón. ¿Por qué, Andrea? Colbón colbón. ¿Por qué, Alejandra? Alejandra no se atrevió a hacer su primer tacita. A ver, saca y de una vez hagámosla. Mi bebé, buenos días. Helen, estás interesada en hacer los cursos para aprender a hacerlos o en los proyectos. Para los cursos recuerden que pueden escribirnos ahí al WhatsApp y ahí damos toda la información. No quiero dar precio. ¿Por qué la clase de hoy? ¿Por qué la clase de hoy? La clase de hoy porque las extraño mucho. Hoy no es. Pero mucho. ¿Cómo es ese pegamento? No, es el pegamento que utilizan los carpinteros. Es pegamento industrial. Es colbón colbón, niñas. Bueno, yo lo reembaso aquí. O pegamento blanco. Nosotros lo vendemos en pote pequeño o la que quiera comprar el filo de pegamento. Es con el mismo que fabricamos la masa. ¿Vale? Colbón colbón. No colbón de... Te paso, Hilda. Te paso, Hilda. Que llegaron mi peor momento. No les fui una oración para mi familia. Te paso, Hilda. Te paso, Hilda. Te paso, Hilda. Cuéntanos para ponerte en oración. Patricia Bajardo, para protegernos del agua. Entonces hay que esperar que se seque muy bien. Y la Carlos. Miren. El parol desempolve del árbol y las bolas. Ah, ya. ¿Quién está desempolvando las bolas? Sabes rojas. Misa Belita. Que en Argentina me conocen como cola de carpintero. Esa, cola de carpintero. Miren, chicas. Miren la manera de pegar. Colocan pegamento a toda la partecita de atrás. Y voy a empezar a hacer mordiente. ¿Qué es mordiente, profe? Que se me pegue al dedo. Miren, miren. Para las niñas de TikTok, el WhatsApp, 313-231-9725. Miren. 313-231-9725. Miren. Voy a correr un poquito mis bolas. Que tengo aquí de decoración del árbol. Recuerda que. Recuerda que tenemos esta promoción de bolas. Que viene cada aula con cuatro motivos hermosísimos. Ay, yo también ahorita quién ganó la rifa. Para decorar nuestro árbol. ¿Ganó el 76? Mi señora Norita, buenos días. Mira, este es el número de WhatsApp para las niñas de TikTok. Para que me peguen ahí un pantallazo, un pantallazo y a ese número no suele escribir. Es que tengo mi mesa llena y estoy tapando el WhatsApp, chicas. Miren. Yo no sé la profe porque siempre tiene tanto muñeco en la mesa. Digo, adicto, porque estoy como ahí. Voy a correr estas tazas. Ah, no, pero igual no se alcanza a ver. Está muy allá el número. Exacto. Bueno, entonces miren, vamos a dejar estilo mordiendo. María Bella, por WhatsApp, porque aquí por las redes sociales no podemos dar precios. Toca por WhatsApp. Por WhatsApp no describe si nosotros te damos los valores. Miren. Reviso de una vez qué número fue el ganador. Miren, chicas, cómo se pega. Ahí está el punto de que ya lo podemos pegar a la taza. Miren. Miren, levanta y colocamos, chicas, a la tacita. De esta manera, miren. Pego muy suave. Esto no me lo va a quitar aquí nadie. Eso no se despega. Todo muy bello. Esa corbata, ¿cómo la hago? Ay, pues te invito a la clase de ayer, aunque nos quedó en dos pasos porque se nos borró, se nos cortó el video, pero ahí está gratis. Y tenemos tres ganadoras. Este año no voy a correr mi agua porque en enero me muevo. Me muevo para Florida, para mi casita. Ah, buena, doña de veras. Ay, señora, ve, ¿cuándo me vas a invitar? Nosotros también vivíamos en un lugar que llamaba Florida, pero era el bosque de la Florida. Hola, Mago. Yo también me trasté de la Florida para acá. Miren, chicas, voy a presionar. Ay, profesor, esta corbata es un espectáculo. Ay, sí. Esta corbata es un espectáculo, chicas. Ahí viene. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tenemos tres ganadoras. ¿Tres ganadoras? Tres ganadoras. ¿Cómo así, Carlitos? ¿Quiénes ganaron esta semana? Cayó el número 76. ¿El 76? ¿Quién tenía el 76? Y las tres niñas pagaron. Ay, Dios. O sea, todas se llevaron el premio. ¿Tres ganaron? Muy bien, Dios. ¿Tres ganadoras? Sí, a ver quiénes ganaron. Muéstrame en esas hojas. Para que digan, ante todo la... ¿Cuál número ganó? 76. ¿En el 76? Lea el premio arriba, arriba está el premio. Aquí dice el duende más cinco paquetes de masa. El duende. Se lo ganó Dianita Soto. Diana Soto. Diana Soto es la primera ganadora. Señora, Dios. Y acá está... ¿Cuál es el volumen? Por aquí está Yolanda Rincón. Yolanda Rincón fue la de los materiales. La de los materiales. Se los ganó. La de la tercera hoja. Y eso es el trineo. Y por aquí el trineo, el cuadro del trineo, se lo llevó May... Maybit. Maybit. Maybit se llevó el cuadro del trineo con el 76. Muy buena, pero ella hizo pedido ayer. Vea, de una le vamos a mandar su cuadro, felicitaciones. Ahí tienen las niñas. Miren, niñas. Aquí vamos a pegar. Yo no quiero que se me vea este filo así. Así me lo gano y se limpia. Casi. Pero vienen muchos premios. Recuerde que también vamos... Se llaman los carnavales de pasto. Ay. Mi amor, sí estuvo en los carnavales de pasto, ¿cierto, amor? Yo no he ido. Quiero ir a comer chigüire. Chigüire o no haya escuí. ¿Ocuy? Chigüire o no haya escuí. Ah, es así, cuy. Sabor. Miren, chicas. Aquí con este estilete que es como una florecita. Hola, Alice, el ronquillo. Voy a hacer esto. Porque se nos ve mejor decorar. Mira. Estoy tan tranquilo. ¿Quién? Pues que ya... Que sigo a transmitir. Papá, es que este sí durmío. Hoy puro regalo para las niñas, domingo. Ustedes saben que ahorita vienen muchos regalos en Navidad. Ah, y el otro domingo también transmite. También. Porque el otro domingo es 19. El otro domingo estoy en Artes Sin Límites transmitiendo Navidad también. Aunque hay mucho frío, dice que es mucho frío en pasto. Está mucho frío o hasta el día ronchi. Qué grosor tiene cuatro milímetros. Cuatro milímetros. Miren. Está un espectacular es carnavales. Yo soy de allá, dice... Y mi Adri es de allá. Isabel Rojas. Vea, mago, que también. Y el calcio lo gana que tenía el 77. Ay, mi mago. Casi. Listo. Entonces, ahí forramos nuestro pocito. ¿Vale? Hola, Sandra Uribe. Vamos ahora con color cafecito. Si no tienen café, saque en gris. Si no tienen gris, puede ser negrito. Yo tenía el número, pero al revés, dice Faisuri. Ay, mi Faisuri. Es que la suerte es rara. Bueno. Vamos a hacer como especie de una macetica. Pero todas ganan. Todas ganan porque todas llegaron las aulas. Todas se llevan las aulas, claro que sí. Berito, se pegó con pegamento blanco, pero el mismo que pegamos todo. No, eso se echa un viejo, ¿qué? Eso se echa un viejo encima para el frío. La mija. La están mandando a echarse un viejito encima para el frío. Una escogida vieja debajo. ¿Sabes qué hizo Número? Que una vieja encima y una debajo. Una nueva debajo. Una nueva debajo y una vieja encima. Una de ordoñez. Vamos a sacar 30 grados. ¿Vale? Miren. Vamos a amasar bien. Eso es lo más importante. Las aulas, dice Adriana Mesa. Sí. Eso nadie les podrá quitar las aulas. Y las niñas que no le alcancé a responder ayer ahí. Yo me pongo al día. Hoy me pongo al día. Al día me dio. No me dio. Mira. Saqué 30 gramitos, ¿vale? Amasamos muy bien, chicas. Pero muy bien, pero muy bien. Claro que sí. Soy de Ipiales. Viajo todos los años para Navidad, Año 1 y Carnavales. Ah, qué belleza. Sí, mi Adri arranca para allá. Y se lleva toda la porcelana para trabajar allá. Ahí. ¿Cierto, mi Adri? Hola, Maffi. Que qué milagro hasta ahora, dice. Ay, mi Maffi. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. María Bella, fácil. Mira, ve ahí al perfil de TikTok de Manos Mágicas. Me dejas un mensajito y yo ya me contacto contigo. Tomo azul es óleo. ¿O de qué gama? No, no. Manejamos. Anilina. Anilina vegetales. Yo estoy feliz porque mi hija hermosa hoy está de cumpleaños y ayer cumplió mi esposo. ¡Ay! Esta es... ¿Miru? 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 María Ruquino, sí. Ay, Miru. Un besito. Un besito para la familia de cumple. Hola, Estefa. Estefa hace rato no la veo. Mírala. Mira estefa ahí. El canto blanco artesanal, directo y sin rebajar con agua. Exacto. Sí, porque toca es que sea bien espesito. Porque el que vende para los colegios es más aguadito y ese sí no nos funciona. Saqué 30 granitos, ¿vale? Feliz cumple partida doble, dice Janine. Sí. Vamos a hacer chicas así. Yo pensé que hoy no había clase. Nosotros también. Hoy de Barranquilla, mi Manuelita. Buenos días. Profe, ya quiero ir a comprar la masa y de paso ir a conocer. Ay, host. Pero hace rato estamos que la invitamos. Pero mi host, atrás, puedes venir. Y de una vez traes y haces una clasecita, claro. Sí, nos ayuda a leer. Miren, vamos a hacer como una macetita. Muy bien, ahora que están cumpliendo años hoy. ¿Quién? Liliana, Patricia Muñoz. Ay, mi Liliana, Patricia Muñoz. Happy birthday to you. Que Dios la bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Miren, vamos a hacer macetita. Entonces, que me quede una partecita más angustica. Y acá más anchito. Voy a empacar primero el material y luego la ropa. Ah, sí. Hola, Marta Paul. Eso hace Adri. Ella va para pasto. Pero ella lo primero que empaca es la maleta con la porcelana y crón. Hola, señora Maela. Hola, mi Maelita de Angla. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Estás oleándose por allá o no? ¿Estás oleándose o con frío, mi Maela? Mire. Un abracito para tu hermana, mi Maelita. Por esto, Tony, para como tal. Chao. Mire, chicas. Esta parte que queda aquí redondita la voy a retirar de esta manera. ¿Dónde? Que Tommy no pudo dormir porque está preocupado por el Facebook. Sí, Tommy no durmió, que es que, ay, ¿cómo así que no vamos a poder transmitir? Isabel Rojas, Adri, en Bogotá, pero pues ella es de Pasto, de Nariño. Muy buen horario los domingos. Uy, ojo con eso. Ojo con eso. Vamos, vamos a marcar aquí, chicas. Ahí. Como la cabida Lore con el hambre de anoche. O bien. Cuando subimos ya había hecho comida. Ya había acostado. Hola, mi Maelita de Angla. Hermosa. Miren, ahí Marqués, chicas, ¿vale? Y vamos a hacer un rollito. Visto, mi propio organismo y apenas toda le cuento y se va a buscar. Bueno, me cuenta si acá te esperamos, ¿vale? Qué sorpresa, todavía en mi camita dice Madela. Ah, mi Maelita. Ahí te acompañamos en el arruchis. Se trae el acrílico. Mira. Entonces voy a sacar un rollito. Señora Plir, Plir. Hola, mi Plir, Plir. Buenos días. Azulita Luna. Hola, buenos días. Hola, Azulita Luna, ¿cómo estás? Hola, he escuchado. Slita Luna. Vamos a hacer rollito. Qué bueno tenerlos pura. Aquí estoy feliz, dice Plir, Plir. Adores pavor. Mi Plir, Plir, pero no las cansamos tantas clases todos los días. Muy bien, bien. Hola, mis señoras. Para que ablande la porcionada que va a hacer, amasarla. ¿O es que qué tan dura la tiene? Sí. Tienen que amasarla, pero si de pronto ustedes tienen una masa muy dura, muy dura, que ustedes dicen. Uy, no, chicas, calienten un poquito de agüita, tibiecita, la colocan ahí, déjenla unos, qué les digo yo, cinco minuticos, se colocan cremita en la mano, la sacan, la escurren bien, le pasan un pañito y la van amasando. Y así la pueden ablandar, ¿vale? O si tienen una más blanditita, la pueden mezclar de a poquitos. Mi profe, yo soy de Cúcuta, mi hija fue la que presentó un portarretrato con tu foto. ¿Me recuerdas? Ahora estoy en Bogotá para poder tener el gusto de conocerte. ¡Ay, sí, claro! Yo vi la foto del portarretratos, claro que sí. Pues acá te esperamos. Isabel, una planta debajo del árbol de Navidad que va a comprar masa de un homero. ¡Ay, vea un regalito que había por ahí! Ahí está la Navidad, es que papá no existe. ¿Clases en vivo por San Anicron? ¡Buenas! Coloco aquí, chicas, pegamento. No, es que estás felices de verlo. ¡Ah, sí! ¿Sabes cómo se llama la esposa de Papá Noel? ¡No! Se llama Mary Christmas. ¿Mary Christmas? ¡Ven! Mire, este bordecito ahí, chicas. Y voy a cortar por acá. No voy a cortar a ras de la materita, ¿sí ven? ¡Hola, Doris López! ¡Adriana María! Y aquí, suavecito lo llevo hacia atrás. Pero no vamos a dejar un montón de más acá, porque si no, no me va a casar aquí cuando yo lo pegué acá al pocillo. ¿Vale? Entonces, lo dejamos ahí, que no quede tanta masita. ¡Hola, Luz Estela, chavala! ¡Hola, Luz Estela! ¡Buenos días! No, profe, mi pasión es por San Anicron y el domingo es cuando más aprovecho mi mata. Yo sé que sí. ¡Mamá no va a cansar! Yo vivo en Popayán, mi hija vive en Pasto y si Dios quiere, este año me voy a que me echen los polvos allá. ¡Uy! ¡Oh, Isabelita! Mira, pero, ¿está armando ese árbol o no gana, no? Yo también quiero ir a ver si me echan ese polvo blanco allá, el de negro y blanco. No, se le toca de negro. ¿De negros y blancos, es? No, porque creo que los blancos se echan negro y los blancos se echan blanco. ¿Ah, sí? Ah, veanlo, eso. ¡Listo! Queda café. Mire, niñas, ahí está. ¿Por qué le da tanilina? La maceta va a... ¡Uy, cómo fuera yo! ¡Ahorito! Que haga, que haga como hace Cristian, que le hace el cuerpo a la masa. Ah, sí. Mire, vamos a colocar aquí pegamento. ¡Pachira mi flip-flip, que si ya tenemos las aulas por la semana que viene! ¡Ay, mi flip-flip! ¡Calmada! Yo quiero que también lo pongan a grabar. ¡Pegame en el sur! Oiga, mi flip-flip, hasta ahora voy a grabar las aulas para la otra semana. Ese es el descanso acá, el día domingo, hacer las aulas. Ya he adelantado algo, pero todavía no está todo grabado. Estamos mirando que no nos... Exacto. Estamos mirando que funcione bien las redes sociales acá, que nos tenía un poquito preocupadas. Pero sí, mire, ya he ido adelantando una aula preciosísima. Vea, ahí está que huela por ese... No se ve. No se ve. Carlitos, ¿qué será lo que está mostrando ahí, Carlitos? ¡Miii! ¡Miii! ¡Ah, sí! Lo sé, es la que se hace. ¡Miii! ¡Ah, por si no lo voy a hacer! ¡Miii! ¡Oh, qué linda pesita! ¡Miren esta cochita ni nada! ¡Miii! ¡Miren esta cosita que tengo por aquí! ¡Miii! ¡Ah, que totorito trabajas con la arcilla roja! ¿Ah, sí? ¡Ah, mira, qué bueno! Nosotros aquí trabajamos porcelana fría. Pasta liviana, flexible y nuestra gran pasta lista. Miren estas cositas que vienen la otra semana para decorar nuestra Navidad, los borreguitos que tenemos que tener en la entrada de la casa de nuestra mesita, que son los que dan la bienvenida a la familia. Bueno, sí, que totorito por WhatsApp nos escribes. Miren esas ternuritas. Sandy, ¿con qué pegamos la figura en la taza? ¿Con pegamento blanco? Son cositas, son hermosas. ¡Esta cochita de mamá, miren! Esta es una cochita de nada, miren. ¿Listo? Vienen para la otra semana, así que no se pierdan. Ahorita te responden. No se pierdan las aulas de estos borreguitos que están divinos, miren. Y viene Chuchu. Y Chuchu. Bueno, entonces ya pegué, chicas, aquí la base. ¿Vale? Ahora voy a sacar masita roja. Vamos a sacar masita roja. ¿Quién está haciendo la tacita conmigo? Ahí les estoy dando gaberita para que la puedan hacer. Vamos a sacar rojito. Rojo Navidad. Hola mi señora Nubia, buenos días, que la saluden. Hola Nubia, comienza el 3 de enero los carnavales y termina el 7. Tercer carnaval de juventud, el cuarto carnaval de niño, el quinto carnaval de negro, el sexto carnaval de blanco, el 7 de bile de carrozas. Dos numeritos, dice Heidy Orduz. Uy, eso que no hemos sacado la rifa. Ay mi Heidy, todavía no estoy vendiendo la rifa. ¿Qué dos numeritos? El lunes en la noche, ¿vale? Cuanto el aula lo corregos, tranquila, marco. Tranquila, mi más. ¿Mirma? Sí. Vamos a sacar. Aquí entre nos, todavía no sabemos. Aquí entre nos, ¿quién pasó anoche? Que no apareció. Dale, Mariela, muchas gracias a las niñas que nos dio. Andando a compartir. Voy a sacar 15 gramos y vamos a amasar bien. ¿Cómo sigue con esa era el mi amargo? ¿Qué es que me adelanté para que alcancen los números? Ay, qué pecaíto. De la escalante, no sé si usted que no escribe desde el lunes a las 5 de la mañana ya le respondió. ¿Proven ustedes de casualidad acercarán manos piecitos para hacer arco lequines? No, mi hermosa, no he hecho para la venta, no he hecho. Pero voy a hacer, voy a enseñarles unos. Y Romina y Regina le manda saludos. Ay, Romina y Regina, un besito. Hola, socorro, socorro es de Piura. Ay, Dios mío. Piura. Niñas de Repiura. Piura, 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 en México, Argentina. Piura, Piura, Argentina, Piura, México. Piura. Hago bolita. ¿Qué pasó con sus uñas, dice Liliana? ¿Ahí las tiene? No, mi Lilianita, pues la estoy dejando descansar porque... Perú. Como me dice tanto permanente, entonces como que las tenía muy débiles, entonces las tengo como en un descansito. Perú, más, Piura es Perú. Perú, ah, Perú. Es que nosotros no salimos sino de cruza. Hola, Andrea, hermano, ya es... La masa que estamos utilizando ya mapa está lista, también puedes utilizar parcelan y croc, liviana, flexible... Todo este tipo de materiales. Les voy a decir cuánto mide. 3 centímetros de altura. Mi, Andrea, hermano, ya no se envía 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10... Y rositas. Mi, señor Olguita, hoy muchas gracias por la rosita. Mi, Andrea, hermano, ya no se envía 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10... Le enviamos el catálogo de todos los productos que tenemos. Hola, Romina y Regina. Eso, mando y saludo a Romina y Regina. Ya, mi Regina, te saludé, mi Romina, un besito. ¿Qué hacen en domingo, familia? Pues veanos, aquí estamos, hija de Isabel. ¿Y si hubo algo nuevo? Miren. Los que nos hacemos en la semana. Miren, chicas, presionen hacia abajo. Miren, Mari Carmen. Uy. Ahí, chicas. Mari Carmen desde Ecuador. ¿Qué es el nombre? Ahí. Ay, mi Romina. No va a dar que no les notifico. Por eso tienen que seguirnos también en YouTube para que les llegue la notificación. Sí, tienen que suscribirse en YouTube para que les llegue la notificación, niña. Y TikTok. Miren. Pegamos ahí en la tacita el cuerpito y vamos por aquí, chicas. Niña, les recuerdo, niñas nuevas, niñas que ya llevan mucho tiempo con manos mágicas. Les recordamos que ya estamos en nuestra maratón de recogida de regalitos para los niños, entonces, las niñas que puedan dar un regalito nuevo, bienvenida, las niñas que tengan regalitos usaditos, que digan, ay, mi hija ya no usa esta muñequita, se la podemos dar a un niño. Pues aquí, niñas, recibimos todas estas, todos estos detalles para hacerle la navidad a un niño, ¿vale? No, de esos juguetes que dice Don Homero, no, juguetes solo para niños, ¿vale? Y niños. No nos acostumbren a todos los domingos dar clase. No, no. Ay, pero estos tres domingos sí. Estos tres domingos sí nos van a tener dando clase porque el próximo domingo estoy en Artes Sin Límites. Y el siguiente le toca a Lorenz y a mí. Sí, y el siguiente están dos horarios, Carlitos y Lore. Sí, eso me notificaron, pero no hay distancia. Ah, buena, mi Reymar, ¿sí ven? Vamos a sacar un rollito blanco, niñas. Hola, Adriana Barrera, Carmen Cartoso, este nombre del señor Américo. Sí, médico, claro. Lo único que me dijo es que pues toca mirar el tema de los impuestos allá, pero sí hacemos en vivo. Una sorpresa. Miren, voy a hacer rollito. Sí, lo pueden hacer en cualquier tasa, puede ser en una cervecera, en un... No, ojalá fuera el internet. Fuera el internet, eso es lo de menos. Acá estoy, dice Ruy Mar. Aquí estoy, dice mi... Estamos ubicados en Pusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Miren, niñas, esta puntita ustedes la van a doblar así, miren, doblamos ahí y vamos a medirla. Acá, y aquí cortamos. O pueden entorchar también. Ahí entorchamos también, ¿eh? Para evitarlo en el puesto del médico aquí un poquito, vamos a... Pero vamos a... Como se va a abrir un punto en Estados Unidos, tocaría mirar desde allá, a ver si queda un poco más fácil. Aunque mi... Marichela dice que ella que vive en México le caería cerca si abrimos el punto ahí en Estados Unidos. Pero tienen que tener la visa. Ah, ¿sí? Yo creo porque no lo dejan pasar. Pero ella dice que vivan su carro. Hola, Mar. Pero con visa, porque igual les piden el pasaporte. Ah, ok. La mayoría tienen esto allá. Mire, chicas. Hola, señora Magnolia. Y aquí vamos a texturar, ¿vale? ¿Has hecho el pájaro de Navidad? Sí. El pájaro de Navidad, ¿cuál es? ¿Cuál es mi André Arn? El pájaro de Navidad. ¿Cuál es el pájaro de Navidad? Vamos a texturar aquí o hacerle como desmechadito. Uy, esa puerta es rara. No, yo la vi. Es el aire. Hola, Brisa. Oh. Yo he visto mis dos partes del mini trineo y me quedé con el tercero. Sin nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Colócale un renito, un nievecito, de los mismos que hicimos como en los aleros y palilleros. No, pero no les de avance porque es que en la otra semana se viene un aula. Sí, del chuchú. Sí, del chuchú con el que pueden decorar los trineos también. Ajá. La otra semana viene el aula del chuchú que está lindo. Qué chévere los domingos, ¿sabes por qué me alegra, bró? Porque el domingo no hay ruido de máquinas. Ve, y esas máquinas están bacanas. Pero eso también cansa, Carlitos. Primera vez que vivo que la Navidad tiene pájaro. La Navidad tiene pájaro, ¿cuál será? ¿Será un pingüis? No sé. Es rojo como con copete y alrededor de los dos tiene negro. Ah, parecido al que le hice a la corbata aquí miniatura, mire. Como este rojito. Ay, Liz, claro, es que estamos aquí. Quiero visitarlo aquí en Cusa. Claro, estamos aquí visitados en el barrio Obrero. Miren. Llego en el centro de salud. Bien picadito. Bien picadito. Un cardenal, dicen. Un cardenal. Ah, ya sé. Sí tengo uno en un cuadro navideño en tela. Miren, ahí. Ahora le voy a hacer los bracitos. ¿Vale? Las piezas que coloca, ¿tiene algún pegamento? Claro, le aplicamos pegamento blanco. ¿Colbón? ¿Colbón? Mire, acá tengo colbóncito en esta la minita. Pegamento industrial. Colbóncito, mire. Es especido. Se llama cardenal, Liz. Vamos a buscar el cardenal. Vamos a sacar. Es un cardenal de la iglesia, tío. Vamos a sacar los brazos, chicas, de dos gramos. De rojo también. Vamos a sacar dos gramitos. Bueno, estamos como que bien. Nos está dejando transmitir bien. No hay problema. No hay problema. Ya que nos vemos el 1. Chao, niña. Hago bolita. Hago rollito. Sí, cuenta estrellita. Amor. No, Javier. Hago bolita, chicas. Hola, Adriana. María Velázquez. Hola, Javier. Y hacemos estos rollitos para los brazos. Ah, ya. Es el cardenal del pájaro típico del pueblo puro estado Falcón Venezuela. ¿Por qué no sale? Miren. Esto serían los bracitos. Y vamos a ubicarlo. Yo le voy a hacer sus bracitos abiertos como diciendo el Feliz Navidad. Con el calomón le pega la taza. Sí, también. Miren. Sí. Ustedes compartan que ahí está desde el inicio cómo empecé a hacer la figura, cómo la pegue a la taza, todo. ¿Vale? También se puede pegar en vidrio, en qué más hemos hecho materiales, en lienzo, en espejos, en espejos, todo este tipo de materiales. Es un pegamento muy bueno. Uy, vea, Andréar nos envía dos patitas de gato. Ay, gracias por las patitas de gato en TikTok. Miren. Pego los bracitos abiertos porque lo voy a hacer él como diciendo, ¡oh, feliz Navidad! Ay, así es para hacer un Mario Bros. saliendo de su tubo verde. Sí, también, miren. Ahí pegamos bien a la tacita. Tan bello todo, dice Juliana. Gracias, mi Julianita. Voy a colocar acá colponcito, pegamento. Pues. Acá también pegamento. Claro que sí, Rocío. Damos clases virtuales por ahí, por WhatsApp, nos pueden escribir. Y te damos toda la información. Si no, el número de WhatsApp es 313-231-9725, 313-231-9725. Vamos a hacerle el borde al saquito, así. Acá la manguita, ¿vale? Se los muestro aquí para que se le tomen un pantallazo. Aquí las niñas del TikTok. Vamos a sacar dos bolitas de un gramo blanc. ¿Con qué pintamos la pasta? Anilinas vegetales. Son pigmentos en polvo que nos ayudan a darle color a nuestra masa. ¿Hacemos envío a Venezuela? Claro que sí. Elisa de Martínez, que alegre sorpresa. Acú bolita. Bueno, a Venezuela tenemos envíos aéreos y terrestres también. Aéreos y terrestres. O sea, por tierra. Por tierra. Vamos a hacer bolitas, chicas, de un gramito. Y voy a hacer como una plaquetica. ¿Cuántas niñas de Venezuela hay? A ver, de Venezuela. Ya llegó mi pedido. Soy feliz como niño chiquito estrenando tele. Teti, gracias por el regalito sin un amor. ¿Cómo así? Sin un amor. Miren, aquí, chicas, colocamos el bordecito y presiono hacia adentro otra vez, miren. Presionamos ahí. Sí, pucas, porcelanicron, porcelana fría. Utilizamos pastalista, que es la que más, la de nosotros. También tenemos liviana, flexible. Tradicional. Doris López es de Venezuela también, miren. Doris, yo he querido probar algo que se llama quesillo venezolano. No sé a qué sabrá. No será que quieres una venezolana también. No, eso. Es que he visto mucho en redes sociales eso. Y no sé a qué. Es que esas niñas venezolanas, qué lindas. Sí, el que lo hace es un muchacho, ve. Hola, pucas, soy de Bogotá. Vivi de Violet desde España. Hay piques, sí. Ah, vea, Roymar también, vea, Roymar es de Venezuela. Sí, mi Roymar es hermosa. Hacemos vía a Guatemala, claro, brisa. Ah, ay, brisa preguntando esa, mamá. Ay, mi brisa hermosa. Ah, mamá, que sabe cómo hablan de queso. Me tocó comer. Mire, abro huequito. Es el que sí yo es divino. Y es fácil de hacer, dice Roymar. Sí, mi, mamá. Mi Roymar va a tocar que nos enseñe. Que nos envíe la receta. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, le voy a hacer guantecito. ¿Qué le empaque, Juliana? Yo ya no me acuerdo que empaque. ¿Qué te mandaron, mi Julianita? En Colombia se llama leche asada. Ahí será el mismo. Será mi Adrianita. A mí me encanta la leche asada. Vamos a sacar las manitos, chicas, de un gramo. Brisa, ¿cómo va el Messi? Dice Erika, Tatiana. Mi brisa ya está haciendo a Messi. Yo vi. No, ya lo terminó, ¿no? ¿Ya lo terminó? No. Pues ayer. Vas a hacer por distinto cotización, dice Brisa. Bueno, vamos a hacer bolita. Si uno encarga los huequitos para mirar a Costa Rica, por cuál medio es. Claro que si nos escriben al WhatsApp, le damos toda la información. Lagrimita. Yo le paso la receta en calentos para que se lo haga a mi profesor. Listo, Roymar. Bueno. Que sea hoy mismo. Mire, chicas. Voy a aplanar esta lagrimita así. Ya mañana nos queda tiempo. Y mañana es festivo, Carlitos. Quedó lindo. Ni yo mismo me lo creo. Ah, pero igual mañana toca grabar las aulas. Sí, mañana toca grabar. Sí. Vamos sacando un dedito, chicas, no más. Pero aquí no le voy a marcar los deditos porque le voy a dejar como especie de guantecito. Mire. Ok, ya lo paso. Maribel Escalate, nos puedes dejar un mensajito hoy en el perfil del TikTok. Y yo ya me pongo en contacto contigo. Te envío el WhatsApp. Mi esposo es venezolano y yo colombiano. Y por eso es que es mi postre favorito. Ajá. Tengo que ir a tomar clase con usted ya a conocerlo. Así no sea muchos días, dice la tienda Country. Ay, qué rico. Claro que sí. Ah, un espérito de muñeco de nieve. De los de Cookies. Ah, de Cookies, sí. Qué bello trabajo. Es pasta, sí, es porcelanicron, pasta flexible, pasta liviana. ¿Cómo mal dicen? Pasta fría, pasta francesa. Porcelana fría. ¿Cómo hago para aprender, Puca? Déjame un mensajito ahí en TikTok y yo te envío el WhatsApp. Te damos toda la información por WhatsApp. Miren, ahí están sus manitos, pero guantecito. ¿Vale? Ahora sí vamos con la cabeza. Kilda Querevalu desde Lima, Perú. Voy a sacar, chicas, acá dos grámitos de blanco, ¿vale? Dos. ¿Cómo se llama pegamento? Entonces, por ejemplo, pues nosotros lo llamamos, lo conocemos como colbón o pegamento blanco, industrial. Hay otros lados donde se llama... Gómez. Gómez, resistol, cola vinílica, cola de carpintero, diferentes países de conocerte diferente. Vamos a colocar, chicas, este cilindrito acá. Claro, Satqui. Lo puedes aprender a hacer todo lo que ves ahí en la mesita. Puedes aprender a hacer todos estos proyectos. Tenemos cursos virtuales donde los aprendes a hacer paso por paso. ¡Uy, Wipili! ¡Uy, Wipili! Mi brisa del mar se reporta con cincuenta estrellitas. Gracias, mi brisa del mar por esas estrellitas. Dios me la bendiga. Sí, siempre veo las estrellitas personales, pero aquí ya las envió así. Mire. Cristina Herrero desde Argentina. Texturizamos otra vez ahí, chicas, miren. ¡Uy, Wipili! Dora Bañuelo dice saludos, siempre encantada de verlos. Ya le dio la bendiga en maravillosas manos. Muchas gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga a las manos que hacen esas bellezas, dice Cristina Herrero. Gracias, mi Cristina hermosa. Vamos con la carita del noel. Provo, una promoción flash del portarretrato, por favor. Para las que no alcanzamos a comprar. Una promoción. Ellas quieren este. No, presiones un portarretrato. Ah, pero lo puedes usar de portarretratos. Sí, no es portarretratos. Es una tablita que yo la forré y hice una bienvenida. La bienvenida donde están mamá Noel y papá Noel esperando la familia. Ay, mi Marimarita, miren, vios rayitas. Qué pena, Marimarí. ¡Wipili! 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 ¿Qué hacemos, Carlitos? ¿Cuánto les podríamos hacer la promo? No, y a las niñas que están en esa aula, ahorita les estoy, ahorita estoy que descargando un video que, más grande, para que puedan verlo mejor. Porque me quedó fue ancho y no a lo largo. Entonces ya estoy editando aquí el video para poder subírselos, que les quede bien full. Vamos a sacar, chicas, para la cabecita del Papá Noel, 15 gramos. ¡Vale, una espesa! 15 gramos. Estoy muy feliz, esa pasta es rica, así seca rápido. ¡Ah, mi Julianita, yo te dije que te ibas a enamorar de nuestra pasta. Natalia, saludos desde Costa Rica. Sí, además vamos a hacer... 15 gramos. Quesillo. Vamos a hacer quesillo, güey. Porque está Arruimar que me maté la receta ahí. Qué rico tenerlos en mi casa hoy, ay, mi Julia, aquí te estamos acompañando. Gabriela, la masa que estamos utilizando se llama pasta lista, pues es nuestra pasta lista. Pasta de Mano Magical de Janet y Lore, sí, pero también puedes comprar porcelanicron, pasta liviana, esta es la pasta lista de nosotros. Mire, niñas. Mi profe, esa taza, ¿cuánto tiene de alto? Esta taza tiene de alto... Ah, dos. Esta taza tiene... ¿Cómo suan el volumen? 11, 11 centímetros de altura. No, que dice que no hay audio, súbale, pa. Aquí, chicas, hago cilindrito para la carita y voy a formar como un cuadrito. Maco, súbale el volumen a ese aparato. Miren, niñas. Acá entre no se te está dañando el celular. Acá entre no se... Virgen de la agarradera, huipi. Sí, yo voy a Maela D'Angla. 500 estrellitas, mi Maela D'Angla. Dios te bendiga, muchas gracias. No, mi Juliana, porque es que esa bolsa es porque no las exigieron para poder enviarlas para Estados Unidos. Sí, aparte si las ponemos para la venta aquí en Colombia, no es que se nos sube... Cariño más. Sí, mi Juliana, pues la verdad que aquí en Colombia no se requiere esa bolsita y que se les va a incrementar a ustedes el precio. Entonces, ¿mejor no? O la trabajan en su bolsita normal. Sí, sí, sí. Mire, chicas. ¿Y cuál la botana? Hago canaleta. Jenny Burgos, acaba de recibir la insignia porque nos envió un muñequito aquí en Tito. Ay, muchas gracias, niñas. ¿Venden ese cuadro tan bonito de las familias de abejitas? Sí. Claro, usted se vende. Claro que sí. Y se lo hacemos en el color que ya lo quiera. Sí, claro, niñas, ya. Porque normalmente se les envía... Ah, sí, mira, pues igual también tiene una presentación bonita. Así la pueden conseguir. O sea, ahí está pasta lista, el código de WhatsApp. Y aquí están los ingredientes, el modo de uso y todo. Miren, chicos. Le saqué cachetico al papá Noel, miren. ¿Vale? Un poquito, vean. Y vamos por aquí, niñas. Qué bello. Uy. Me dio tos. ¿Vale? No sabía que hoy había que la sé yo tampoco, Mayra. Ahí, miren. Y vamos a colocarle, chicas, los ojitos. Agradezcanle a Facebook. Que nos hice una judía, Jerry. Hoy tocó, vean. Estamos recompensando. Estamos recompensando. Mágico. Vamos a sacar ojitos. Pueden ser los mini-mis, chicas. Una pregunta. ¿Dónde están ubicados? En Colombia. Estamos ubicados en Pusagasuga, Cundinamarca, Yoarbo. Pero hacemos envío a todo el mundo. Necesitamos la masa, no la chuspa. Sí, es verdad. Sí, es que lo exigieron. Lo que pasa es que en las buenas, si no se exigen esa bolsa hermética, para que no, de pronto la masa no se vaya a secar. Esta foto, luye en la etiqueta, dice Maripari. Sí, falta la, sí, la vamos a hacer. Ya la tenemos. Como la de café. Ya la tenemos, ¿cierto, Carlitos? Ahí va a pasar lo del, del señor que debía plata. Como amor. Le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? Digo, no, hermano, que estoy debiendo 15 millones de pesos. Y no tengo un peso y me están persiguiendo. Sí, hermano, déjese la barba, déjese el bigote, porque pueda salir. Dios no, con esto debo 50. Ah, con la barba. Con la barba y el bigote de 50. Mire, chicas, hay coloquio ojitos. La casambrana, la verdad, no tenemos de ese tipo de moldes, porque todo lo que hacemos es manual. Pero tenemos otra, ah, pues tenemos muchas aulas de princesas donde puedes aprenderla a hacer manualmente. Y también te se llama a sacar tus propios moldes. ¡Ah, qué sorpresa! ¡Qué ojitos son! Miren. Esos son los milimits, los preciosos. Milimits preciosos de 5 milímetros, ¿vale? Vienen cartoncitos por 38 pares y vienen en tamañitos surtidos. Voy a colocar un palillito para ayudarme y pegamento. Entonces, coloco acá pegamento. A ver, ¿cuántas niñas tengo en TikTok? Eh, 100. Tengo 239 personas, 242 personas en TikTok. Virgen Santísima. 131 en Facebook y 35 en YouTube. Uy, muchas niñas. Sí, que la diga dice, urge un distribuidor de manos mágicas en Guatemala. ¡Oiga, Brisa! Brisa, que si quieres ser distribuidora de masa en Guatemala. ¡Mala! Acá se le dijo. Acá se le dijo. Y acá, miren, coloco la carita. Uy, profe, le cuento algo, no soy capaz de poner los ojos, se me resbala cuando le hago con el pincel de caucho. ¡No! Hazle suavecito. Suavecito. Pero entonces, primero presionale un poquito así con los deditos. Y luego sí le haces con el pincel de gomita, ¿vale? Sí, sí, sí. Eso es como cuando usted clava una puntilla, usted que entre un poquito y ahí sí le da los martillazos duros. ¿Usted no le manda el martillazo duro de una? No, yo sí le hice y me machuqué el dedo. ¿Sí ven? Uy, tan tierno, Carlos. Miren, aquí, chicas, coloco pegamento. Ana Gabriela Escarona desde Venezuela. Ahí, niñas, miren. Ah, yo encantada, dice Brisa. ¿Sí ven? Ah, bueno, Brisa, Brisa está diciendo que podría ser la distribuidora de nuestra masa en Guatemala. No, 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 Guatemala, en Centroamérica. Exacto. Porque ella tiene cerquita ahí Costa Rica, Salvador. La barba no la quiero hacer blanca. Hasta México le queda cerquita. Luego se puede flabar el pocillo. Claro que sí, tenemos que esperar que el proyecto esté totalmente seco y lacamos el proyecto. Exacto. Y es porcelana y crón, porcelana fría, pasta fría. Voy a sacar este pitico de amarillo que es como medio gramo. Lo voy a colocar a esta pasta lista. No, Blanca está muy bien, fusa, gazuca, cundinamarca, fusa, gazuca, cundinamarca. ¿Por qué? Creo que ese azul es el mismo de la corbata. Sí. Sí, es el mismo azul de la corbata. No, Renuad tu estilo. Esta masa no se seca, no se hornea, ella seca al aire. Voy a hacerle la barbita como en un base, miren. El problema es que tengo que regresar a Estados Unidos muy pronto, pero nada que no se pueda solucionar. Miren. Ah, bueno, vea. La van a poder ver de nuevo en nuestro canal de Facebook y YouTube, ya que en TikTok pues no nos permite grabar las clases en vivo. Entonces allá pueden ir y pegar otra chequeadita, van mirando paso a paso cómo hicimos este proyecto. Y ven de una vez todas las clases que hemos hecho a lo largo y ancho de estos... Ah, 30 años. Vamos a sacar, chicas, 20 gramos color cremito. Mi mamá y mi mamá nos dijo que en cuántos cariños iba a dejar el cuadro de la bienvenida. Dejémoslo en 20 cariños. ¿20 cariños? ¿Sí? ¿6 dólares? ¿6 dólares? 20 cariñitos. ¿20 cariños? 20 cariños, 20 cariños el aula de ese cuadro. ¿20 cariños, niñas? ¿Tú esta semana? Sí. Ah, la otra semana, de verdad. La otra semana. Mi adresilla, ya subí el aula, solo que estoy editando para que les quede más grande, ¿sí? Pero ya la pueden ver para que vayan adelantando mientras ya me sube la clase bien grande. ¿Cómo aparecemos en Facebook? Polita. Y en TikTok. Igual, manos mágicas de Janet y Lore. Manos mágicas de Janet y Lore. Ahí nos van a encontrar. Y estamos incluso transmitiendo en este momento, así que pueden ir y miran. Y allá estamos transmitiendo. A Cristian le va a dar un yello, dice. Hago un cilindrito, le va a dar un yello a Cristian, sí. Vamos a sacarla. Esta mide cuatro centímetros y medio. Mi Patricia, todavía no lo hemos terminado, así que todavía no sabemos cuánto vale ese proyecto. Y voy haciendo arrocito. La corbata que va a pegar la botella, no, solo está amarradita. No, no, la corbata la dejan amarradita, miren. Con eso les puede servir para otro... Amarradita con la cinta, claro. Otro detalle. No, acaba en esa botellita. No, mi Guadalupe, ya próximamente, próximamente, porque nos toca alistar toda la mercancía. Hola, soy de Perú, está de pegada. De pesada, de pasadita y ya me quedé. Qué bonito, dice Arte Mechis. Ay, Arte Mechis, un saludito. El que ya está hecho. Listo, Patricia, si quieres adquirir los cursos o quieres adquirir esos proyectos, nos escribes al número de WhatsApp, que el número no se ve, dice Pamela. Préstame la tablita. Mire, chicas, voy a hacer una media luna. Media luna. Es que tengo el número tapado con todos los pocillos que están allá atrás, pero bueno, acá se les muestro. Le pueden tomar el pantallazo. Ahí. Acá está nuestro numerito, mire. Más 57 niñas del exterior, 313-231-9725. Si es en Colombia, solo el 313, ¿vale? No necesitan agregar el más 57, ¿vale? Sí, mi madre. Y si no te... Si tú compraste la clase de ayer privada, ya tiene que estar ahí. Si no te ha aceptado, me avisas. Entonces, aquí forme, chicas, una media luna, ¿vale? Y a esta media luna, chicas, la voy a aplanar un poquito de esta forma. Gracias, Daniela Villota escribió ahí el numerito entito para las niñas que desean escribirnos para todos estos proyectos. Uy, sí, súper. Así la corbata, Profe Carlos, le iba a hacer el pedido de la tabla y otras cosas, pero me dio neumonía y ha estado muy malita. Apenas me recuperé un poquito de una, se la compro. ¿Listo, Faisuri? Mi Faisuri, prepárate aguapanela con anís estrellado y picas cubitos de sábila en un pocillo y le echas la aguapanela hirviendo ahí con anís estrellado y tómatela por nueve días y verá que te curas de esa neumonía. Sí, mi Sandra Isabel, si tienes pasta tradicional, es mejor dejar secar la corbata y ya continúas con el proyecto. Miren, chicas, aquí saqué puntica, o sea que me tiene que quedar así. Estís anti-manualidades, nos puedes ahí solicitar qué tipo de acrílico quieres, el tamaño, el diseño. Patricia, vendemos el curso y el proyecto, lo que desees, si quieres aprenderlo a hacer paso por paso. Uy, vean, Laurence Desmetes de Bélgica. De Bélgica, un saludito. Bonjour. Uy, miren. Más ríe. Ahí, chicas, formé la barbita, miren. No, ma, ahí no la hemos visto. Además que está durmiendo. Aquí, chicas, vamos a colocar su barbita, miren. Creo que este remedio también funciona para la bronquitis. Sí, muy bueno para la bronquitis, me dice. Muy bueno. ¿El que le daban a Lauren? Con eso curamos a Laurence de la neumonía, sí, señor. Pego la barbita. Y ni más. Y ni más. ¿Cómo grita? Ahora ustedes denme un consejo, ¿con qué le quito el hambre? Desde México se puede comprar el concurso, claro, porque igual los cursos están en nuestros grupos privados de Facebook, así que lo pueden comprar en todo el mundo. Mire, suavizo esa barbita, chicas. Yurisa, ahí hay plazo, ahí hay plazo. Me extraña. Ahí, miren. Valentina Martínez, desde Cúcuta. Y si la quieren dejar lisa o si quieren le vamos a hacer pelaje. Claro que sí, Giselle, es muy bueno. Muy suavecito, con un cuchillito. Sí, maíz, ese numerito. Es el mismo, así va como calditos cuando se ríen. Ese numerito es el de WhatsApp, sirve para Costa Rica, claro que sí, tienes que añadirle el más 57. Y ahí sí, 313-231-9725. Si no vas a desapuntar, me escribes ahí al TikTok y yo ya te dejo el numerito. Qué color es tan lindo se ve sobre la mesa. Muy llamativo. Muy llamativo, sí. ¿Será que puede repetir el remedio de la neumonía? Sí. Sí, ustedes compran el anís estrellado, chicas, que lo venden en, ya lo venden hasta en las droguerías o en las plazas de mercado. Se llama así, anís estrellado. En tiendas naturistas. Colocan a hervir, chicas, bueno, aquí en Colombia se llama panela, en Estados Unidos se llama piloncillo. Colocan a hervir el piloncillo o la agua panela. Cuando ya está hirviendo, que está buenecita de dulce, colocan cristales de sábila en un pocillo, pelan la sábila, cortan los cubitos, la echan en el pocillo y le echan la agua panela con el anís estrellado ahí encima y se la van a tomar por nueve días. ¿Qué tanto anís? ¿Alguien dice, no? Las estrellitas de anís son así como una florecita, parece una florecita de madera y le pueden echar una florecita por cada toma. Ahí está. ¿A qué horas? Es mejor tomarlo en la noche cuando ya nos vamos a dormir. Ahí está, vea, para que suben. Ajá. O la pichel en dos de un brazo, que también hace porcelana fría. Ay, qué rico. Mire, entonces ahí coloqué la barba. Vamos a hacer el bigote. Por WhatsApp, Aronino. Me escribes ahí y te damos el valor para que aprendas a hacer esa bienvenida. O si quieres adquirirlo también. Cualquiera de los dos. El bigote lo voy a hacer, chicas, de un gramo nomás. Mire, una bolita pequeñita. Una Mairena Vargas. Entonces vamos a hacer bolita. Y voy a hacer arrocito. Carlos, ¿y usted por qué no ha tomado eso? No, mi brisa, yo no tengo... Es que le da esa alergia, mi brisa. Le da esa alergia. No, él no tiene nada de eso, sino alergia le da. Vamos a hacer arrocito. Entonces arrocito, recuerden, que lleva las punticas a los dos lados. Es que en la neumonía hay tos, ¿cierto? Ajá. Hay dificultad para respirar. Se saturan los pulmones. Se saturan los pulmones. Se llenan de flema. Miren, hacemos un arrocito de cuatro centímetros. Es alérgico a Fusa y se brisa. Yo creo mi brisa, sí. Vamos a doblarlo en la mitad. Urles. Sí. Los números se ríen mi brisa. Miren, aquí. Yo creo que venga a los perros. Pero quién sabe por qué voy a caer a mi contorno. ¿Por qué, tú ya está? Ahí, chicas, miren. Lo hacemos estilo mostacho. Ahí, miren. Qué belleza, me encanta la artesanía. Salud desde Cuba, dice Irma. Hola, mi Irma. Un saludito para ti. Que es que hubo alérgico a la familia. De pronto, mi brisa, también. Gracias por sus apóstoles. Coloco aquí, chicas, su bigote. Miren. Salud desde Chile, dice Jenny Burgos. Un saludito, mi Jenny. Mejor dicho, alérgico al trabajo. Uy. No, al trabajo sí, no. No, porque tiene una camina. Desde joven. Tienes un comprobador impulsivo. Vamos a hacerle la nariz. Bueno, la nariz y el agua ofímetro. Una nariz y la pequeñita color piel. Miren. Y vamos a pegar a las chicas aquí. Se le menciona al rancho, ¿no? Yo la tienen los que me conocen. Sé que he trabajado. Ahí. Ha bajado hasta en carros. Ahí, miren. Coloco su naricita. Miren. Así pelón. Así pelóncito. Bueno. Vamos, chicas, aquí a hacerle el gorrito. ¿Vale? ¿Te deja pelón? No, no. Yo le quiero poner su pelito, su gorrito. Uy, me di una idea. Abrirle un hueco con un talagro y por la cabeza le metemos un pitillo. No he chico con la cabeza del papá. Ah, sí, sí, sí. Vamos a sacar el gorro chicas rojo. Miren, Jany Burgos nos envía un detallito aquí en TikTok. A mí, Jany, muchas gracias. Que las bendiga por esas donaciones. 15 gramos para el gorrito. Ay, ¿qué pasó? Hoy domingo, ayer se cortó el internet y no alcancé a ver nada. Sí, mi Gladys. Por eso estamos hoy. Retomando. Reivindicándonos. Voy a hacer bolita y lagrimita. Bastante larguita acá la punta, miren. Queda de... Patricia Rodríguez y Julia Beatriz Triana. 11 centímetros. Esta parte gordita, colóquela contra la mesa y le hacemos presión hacia abajo y vamos a abrir. Por aquí, como si fuera una flor. Bueno, meto el estilete y con mucho cuidadito voy a ir girando sobre mis dedos. Sí, mi Marta Peñalosa, vean, acá estamos. Voy abriendo, abriendo huequito. Ahí. Ana Susa. Hola, mi Ana Susa, buenos días. Hola, Andra, estoy con el celular por toda la casa, haciendo oficio y viendo a la clase. Ah, pobrecita. No le va a caer entre la vuestra, pero... Sí, no la va a dejar caer en el balde porque hay Dios. Graciela Barbosa. Mire, coloco pegamento y vamos a colocar, chicas, aquí. A ver, dice el domingo. El domingo hago aseo para descansar. Salió uno más cansado. Pero uno hace oficio y queda tranquilo, ¿cierto, niñas? Huele a limpio. Huele a limpio, dice uno. Pegamos el gorrito ahí, chicas. Carlitos, por favor, ¿puedes colocar el título a los videos desde hoy? Bueno, Julia Beatriz, vamos a ver. Es que, ¿sabe qué es lo chistoso? Que es que mamá no sabe lo que va a hacer. Ajá. Entonces, ahí es lo difícil de ponerle títulos. Una vez intentamos darles el listado a las niñas antes. Semanal. Sí. Para que alistaran antes de la clase. No, eso... Dijiste. Pero sí, ahorita llego, termina el envío y les pongo el título. Ahí coloco pegamento. Alcance a verla terminada en la corbata. Aglays, pero hay que ver el video. La niña ayudaron a compartir y... Sí, el video quedó en dos partes, pero ahí la corbata quedó terminada, ¿vale? A mí le tocó a mi esposo limpiar la casa y dice, Jessica, bien. Ay, mi Jessica, muy bien. Sí, mi Lisa, ya ahorita terminale el... Esposo, bien limpia esa casa, ¿no? No, el título. Mire, aquí voy a hacer rollito. Pero que usted sabe, ustedes no... Que la yuca no la vaya a echar enteros en sancocho, ¿no? Ustedes se den cuenta que uno termina que transmisionía arranca otras cosas. Que no vaya a echar la yuca con cáscara, le dice Don Homero. Que la pela y la rada. Eso. Vamos a colocar la bandita del gorro, chicas. Miren, aplánenla un poquito acá con los deditos. Y vamos a pegarla. Bien acá, de atrás, de donde está la barbita. Buenos días, por enseñarnos el bello proyecto. Hice Ruth Lock. Uy, Ruth Lock. El milagro. Uy, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas? Dice Regaño Brisa, está regañando mucho más. ¿Se está regañando Brisa? Sí. Hoy amaneció de mamá. Mamá regañó. Hoy es domingo. Hoy es domingo y toca regañar. Miren. Ya me encanta, me dice que uno descansa los domingos y voy a estar regañando. Jejeje. Miren. Para hacer un santa con una peseta. Una peseta. En una pecera. Con una pecera. Sí. Miren, ahí pegamos bien la bandita del gorrito, chicas. Y bajamos aquí, pegamos la puntita también del gorrito acá, chicas. Péguenla al pocillo. No la vamos a dejar ahí levantada. Esta bandita, si la quieren dejar así lisita o si quieren le pueden hacer textura como le hice acá en el borde del peluchito del saquillo. Hola, Gabriela Santos. Se ve hermoso, dice. Muy lindo. Miren. ¿Vale? Entonces aquí voy a hacerle este bordecito, chicas, lo voy a hacer escocés con rojo y verde. ¿Vale? ¿Qué belleza? Con mi acrílico rojo y verde. Por eso no le hice textura, porque lo quiero hacer escocés. Entonces, con un pincelito, a ver dónde está. Sí, qué bello. Muy lindo. ¿Qué le gustó o no, mago? A ver, un pincel. Se me voló mi pincel. Muy linda la taza. ¿Pasó, mago? Este cuadrito de papá no es aula. Claro que sí. Mira. Y está en promoción. Veinte, cariños. Vamos a hacerlo escocés, chicas. Entonces, vamos a sacar aquí tiritas rojitas. Veinte, cariñitos. Muy cierto, pero no hay que hacer hace dos o dos los domingos porque es mala suerte. ¿Sí? Eso dicen que hay que hacer generar los sábados o los lunes. Sí, ve amor. No toca hacer hace o los domingos. Claro que sí, Sandy. Ahorita me escribes al WhatsApp y yo ya te cotizo el acrílico a la medida que quieras. Yo también trabajo palta, pero usted es otro nivel. Dice la cajita de cherry. Ay, cajita de cherry. Pues aquí te enseñamos truquitos también para que los puedas aplicar a tu user 233-661-661-1608. ¿Qué dice? Dice, hola, profe, ¿me puede enseñar la botella de la corbata? Ya, ya te enseño la botella de la corbata. Claro que sí. Espere que es que estoy delineando, niñas, y con este movimiento de mesa. Y si quieres aprender a hacerla, puedes ir a nuestra página de Facebook y ahí quedó esas clases grabadas. Eso sí la puedes gratis. Gratis como les gusta. Miren, chicas. Esta es la botella de corbata en porcelana fría. Le tengo tapada aquí la marca, chicas. Toca tapar la marquita de licor. Y esta es la hermosa corbata. Cuando nos patrocinen ya les quitamos el sello. El sello. Bueno, ahora con verde. Claro que sí, Lulu. Tenemos Paypal, Western Union. Con acrílico verde, niñas. Vamos a pasar. Yo creo que yo estoy bloqueada por seis días. La gente sufre mucho por el brillo natural de otras personas y nos bloquean cuando compartimos sus videos. Pero ni modo, aunque les duela muy de mal asistir, Adriana. Gracias. Ay, Adriana. Bueno, toca ser bien compartir. Otra bonita ha compartido harto. O sea, que se ha ganado varios premios por compartir. Profe, la masa lisa, la pasta lista en coge, pero el 1%. Ustedes saben que las esmeraldas más, más, más finas están bien escondiditas por allá. Porque se supone que el domingo es el día sagrado de descanso. Ah, sí. Que por eso Dios descansó en el día domingo, cuando creó el mundo. Mire, chicas, ¿cómo quedó ese borde? Esto dice la Biblia. Mire, este borde escocés, lo lindo que se ve. Eso me dijo el señor que vino ayer. Miren. Perdón, perdonen el pulso, porque ustedes saben que ese pulso mío no sirve como mucho, pero intento hacer lo mejor posible. Miren, se ve lindo ese escocés, ¿cierto? Hoy leí un texto muy bonito, cuando me desbloqueé lo voy a compartir en el canal. Bueno, mi Brisa. Listo. Entonces vamos por aquí, chicas. Ya le hice su, su bordecito escocés. Y vamos por aquí a decorar. Entonces, aquí, niñas. Hay que trabajar para sobrevivir, dice Elizabeth. Sí, es verdad. Vamos aquí a hacerle decoración. Aquí va a ir un regalito, pero aquí pues le voy a colocar unos pomponcitos, ¿vale? Para hacerle su, su decoración. Vamos a sacar aquí, chicas. ¿Se puede meter en microondas? No. No, mi niña. No, mi niña. No, mi niña, aventuras. Esta pasta, esta masa, seca al aire. Listo, seca al aire. Solo es que la dejen ahí al aire y ella seca solita. Miren, vamos a sacar, chicas, aquí primero que todo. Pueden sacar medio gramo. A todas las niñas de TikTok que nos están acompañando, les invito para que vayan a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube. Y ahí están todas nuestras materiales. Ah, ella dice que ya si, cuando ya esté seco. Sí. Ella va a hacer un café en el microondas. Si lo resina, lo puede meter. Tiene que ser resinado. Si no lo resina, no. Porque la calor lo daña. No es que lo va a derretir de una vez, pero sí lo puede dañar. Vamos a hacer dos lagrimitas así, chicas. El cuadro, bienvenidos a una obra así, arte creativo. Y está en promo. 20, cariños. Ahí. La pasta lista escoge, encoge el 1%. Nada. O sea, es nada lo que encoge. Muy mínimo. Ahí texturo, chicas, las hojitas. Igual todas tienden a encoger por el pegamento, pero esta encoge lo más mínimo. Entonces, de decoración. No lo pueden utilizar porque normalmente, para servir, le sirve el lacaíto nomás. Ajá. No voy a pasarlo del señor. Pero ya para meter la microondas, se tocaría resinarlo. El señor que le compró un boxeo porque le gustó así como que era el maniquí. Ah, sí. Y vino y se midió y se devolvió que no, que él no le armaba igual, que le volvieran la plata. Ah, ay, mi amor. Porque allá de dos componentes. Allá se veía con volumen y él se le cogía mucho. Ahí le voy a colocar tres cerecitas. Recuerden que igual para resinarlo, para lacarlo, tienen que esperar que seque bien, bien el proyecto. ¿Cuánto pues habrá para México los cursos? Lulú, déjanos un mensajito y yo te respondo porque igual todos los cursos tienen precio diferente. Colocan pegamento acá, ¿no? Sí, no, 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 sino que si vendemos los letreritos es que dicen Feliz Navidad. Sí, sí, señora, si vendemos los letreritos. Por docenas, acá. Mentiras. Le vendemos el PDF para que lo impriman. El PDF para que lo impriman, chicas. Los pedo van. Miren, ahí le coloco unas cerecitas con unas dos hojitas, ¿vale? Y ahora le vamos a hacer su regalito que va acá en esta parte. El regalito, chicas, lo podemos hacer amarillo, rojo. Marito me regala ese amarillo que está allá. Voy a hacer mi regalito amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Exacto, aventuras. Vamos a sacar amarillito, chicas. Y le vamos a hacer su regalito de 15 gramos, ¿vale? 15 gramitos. Dije que no me iba a demorar. Eso pensé yo. Vamos a hacer 15 gramitos y voy a hacer... ¿Y eso pensé cuando la conocí? Eso pensé usted cuando me conoció, ¿qué? Que no se iba a demorar. Oigan, chicas, a un homero. No me voy a demorar ahí, mire, 34 años. Es que eso pensó él, que es que no me voy a demorar y llevo ya 34 años ahí agarrado. Vamos a hacer bolita y voy a hacer cilindrito y voy a aplanar. Vamos dándole. Ya vengo. Buenas, casualidad, usted hace cuadros de El Ángel San Gabriel. No. Uy, no. Es que ya realistas. No, eso sí, no. Eso ya realismo. Ahí, chicas, hacemos un cuadrito para formar. Realismo y escultura, ¿cierto? Sí. Yo he trabajado la porción. Ah, voy a dar excelente aventuras. Y si trabajas esta pala está lista, yo sé que le va a gustar más. Mire, chicas, ahí. Vamos a hacer un lacito verde. Un lacito verde, chicas. Con un pedacito pequeñito, mío. Don Luis está ahí muy inquieto, dice Mago. Sí, eso que está ahí atariado haciendo masa. Apareció Mago, dice. Y vamos, chicas. La materia de Génesis, estamos trabajando lo que es pasta lista, porcelana micrófono, porcelana fría, pasta liviana, flexible, todo este tipo de materiales. Colocamos ahí, chicas, la tirita. Hoy sí, todo perfecto, dice mi Cecilia. Todo. Hola, mi Cecilia. Hola, mi Cecilia Mago. Ya, como tal, no te había saludado. Cuando la pasta está muy pegajosa. O se pega en las manos. Y eso, pues, si está muy crudita, la podemos dejar un ratico al aire y la vamos amasando, digamos, como esta que tengo acá. Entonces, la dejan, cada nada la van amasando así y el aire le va dando el secadito. Mira, en nuestro canal de YouTube tenemos la receta de cómo pueden hacer la porcelana fría, o sea, el porcelanicrón. Ya la pasta lista si no tenemos tutorial. Vamos a sacar otro rollito. Don Luis, entonces, además, se me hace muy bien mi pedido de masa, dice Mago, porque le va a haber visto bueno. A ver, pues. Ay, se va a enamorar, Mago. Sí, aventura, hacemos envidios a España, de pronto sale un poquito costosito porque ya es a Europa, pero sí. Vamos a sacar dos pedacitos de dos centímetros. Jenny Burgos nos envía una donación aquí a Tito. Muchas gracias, mi Jenny. Bueno, voy a mostrar la taza que tiene la propia al frente. Ya, ya ahorita la muestro. Ya les muestro las tres tazas que hay ahí. Y aquí voy a cortar, chicas, como el sesguito. Esto es para hacerle la parte del moñito, miren. Hola, Rosario. ¿Dónde está? Hola, mi Rosario Silva. ¿Cómo estás? YouTube. En YouTube, pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, se llama Manos Mágicas de Janet y Lore. Abre en el canal y lo primero que van a encontrar es la receta. Claro que sí, aventura, después de escribirnos al WhatsApp. Vuelvo y hago otro rollito para hacerle las argollitas al moño. ¿Qué diferencia hay entre la pasta lista y las otras pastas? Bueno, nuestra pasta es una pasta liviana, pero al mismo tiempo es muy suave. Tiene un secado casi que muy, muy rápido y reduce el 1%. Si se cae, no se quiebra. ¿Sí? Entonces, hay otras masitas. La porcelana fría. Bueno, la porcelana fría es una de las más antiguas. Es una pasta que es pesada, pero también podemos trabajar toda esta figura linda. Solo que si se cae, pues se rompe y pesa, pues mucho, ¿no? Pero es una pasta muy buena también. La pasta liviana es una pasta que ya es un poco más seca. También no tiene peso. Entonces, todas tienen un, un, sus propiedades, ¿no? Aventuras, mira, ahí le puedes tomar el pantallazo. Mire, chicas. Más 57, 313, 231, 97, 25. Le tomas el pantallazo y ahí nos puedes escribir. O me deja un mensajito ahí en el TikTok. Vamos a sacar unas piritas de 3 centímetros, chicas. Que mi Marisol, que es privado. Y. Para la clase de las tazas puedo mandar estrellitas o como es. No, Jacqueline, nos escribes al WhatsApp y ahí te doy el precio de, el, del aula con la clase privada de las tazas que estás viendo ahí al frente de la proje. Ya les fijo el número aquí a las niñas de Facebook. Miren, y ahí coloco el moñito, chicas. Ustedes. También, chicas, les cuento que tenemos dos aulas hermosísimas de tazas. Esas no van por unidad. Tengo dos aulas de tazas que cada aula trae seis motivos de tazas navideñas, que son las de mi hija de Lorenita, que son preciosas. Vamos, me regalamos dos tazas de adiós. Gracias a Dios, no se me rompió, mi duende. No, sí, la masa también de porcelana muy buena. ¿De esta, no? Miren, sí, también tengo una promoción de tazas para las niñas que están preguntando, hay tazas navideñas. Ya les muestro las que tengo encima de la mesa. Miren cómo te voy a regalar. Y Maristón, ¿qué estás preguntando que si es privado? Y aquí voy a colocar su regalito. Miren, niñas, tengo esta aula de tazas que vienen, en cada aula vienen seis motivos. Son preciosísimas, miren. Son las niñas disfrazaditas, vienen con renito, con duendecito, con osito, con abuelita, con... De todo. Son seis motivos que vienen en cada aula. Entonces aprovechen que estas son súper, súper hermosas, miren. Sí, miren. Vienen seis motivos. Miren esta de abuelita. Son lindísimas, son de mi hija Lorenita, este es el borreguito. Por WhatsApp nos pueden escribir. La niña disfrazada de borreguito. Sí, Rocío. Miren. Y vienen seis motivos y están en promo, ¿vale? Son doce. Son doce. Son dos aulas, cada aula lleva seis motivos. Ya les muestro las de acá. Voy a colocar el regalito. Entonces voy a colocar mi pegamento. Ahí, chicas. Que si esta clase es privada, pregúntalo a la ventana. No, corazón, esta clase no es privada. Públicos. Estamos ahí en público. Ahí la van a volver a ver. Vienen a Facebook, ayudan a compartir y ahí la van a encontrar. Por WhatsApp, por WhatsApp. Ese cuadro lo dice... Uy, hace artículo. Emperatriz, ¿de dónde son? Somos de Fusagazúcar, Cundinamarca. Este es un... No, esto es gratis, amor. Este es un portal. Un portal llaves que les enseña a las niñas totalmente gratis, para las que les gustan los búhos. ¡Bravo! Don Homero me dice, este es tan lindo. Que esos están muy bonitos los de Lore, cambiándole los tonos, sirven para Halloween. También. Claro, porque serían disfrazados. Mire, chicas. Ahí coloqué el regalito. Ahora voy a sacar unos copitos. A ver. Ay, acá está mi cortador, gracias a Dios. Muy cerca. Voy a sacar unos copitos blancos, con mi expulsor de copitos. ¿Y esta bota? ¿En qué es esta niña roja? ¿Cuál, mi amor? Ahorita les hacemos un pequeño en vivo a las niñas. Sí. Ahorita les hacemos un pequeño en vivo a las niñas para mostrarles todo lo que hay allá de Navidad. Esta es una bota, amor. Don Homero, esta que me alcanza, amor. Esta es una bota navideña de duendecita, que es para decorar una linda puerta o en una ventana. También es un aula preciosísima. La bota está en icopor y toda hecha en pasta liviana. Muy linda, miren. Es un arreglo muy bonito, ¿vale? Ahorita les hacemos un... una pasadita allí, pero solo a las niñas de Facebook, porque las otras cámaras no las podemos pasar. Entonces, ¿yo cómo lo muestro si lo ve en todo el mundo? Sí, así como usted lo muestra, así todo el mundo se lo ve. Entonces, aquí voy a estirar blanco. Sonia, Sonia nos envió una rosita. Gracias, mi Sonia. Que la profesa en general no sea amable que no puede decirnos a través de Rosario. Es verdad, mi Rosario. Victoria, ¿cómo nos encuentran en Facebook? Manos Mágicas de Janet y Lore. Estiro blanco, chicas. Manos Mágicas de Janet y Lore. Ahí, miren. Y voy a sacar los copitos. Siempre que vayan a sacar copitos, colocan crema o cualquier expulsor. Le colocan cremita acá al expulsor también, niñas, y sacamos los copitos. Gracias, Julia Beatriz, ayudándonos a responder. Cortamos aquí. Saqué con el cortador de copitos pequeño. Recuerda que este viene en tres o cuatro tamaños. Sacan los copitos y vamos a colocarle acá uno, miren. Gracias por transmitir este día, dice Sandra Bolívar. Hola, ¿dónde estás, Andrita? Hola, Andrita. ¿Cómo estás? Ya que el incalderón... Cortamos aquí, chicas. Y saco los copitos. Coloco pegamento y voy pegando. También los pueden hacer en otro tono. Si no los quieren blancos, pero el blanco como se ve como estrellita, pues me parece que se ve lindo. ¿Con qué gomita pesan las piezas? Utilizamos pegamento blanco, polvón, cola vinílica, cola de carpintero. Yo tengo esa aula de la bota, dice Rosario. Ay, esa aula de la bota es linda. Miren, si ve los copitos ese toque que les da tan lindo, miren. Acá le voy a colocar otro en la esquinita. Gracias, Victoria. Allí. Coloco acá pegamento. Y ahí coloco el otro copito, ¿vale? La propia trabaja y trabaja y nunca ha descansado. Allí. Para mí esto es un descanso. Un descanso. Niña, para mí esto es un descanso. O sea, estar aquí enseñando, para mí eso es más que suficiente. Hola, Mónica, ¿bueno? Esta relación está pasando por algo muy difícil. Si oye, no, no, niñas. Es que no, no, no. Como la propia con esos descanso, nuestra relación está pasando por algo muy difícil. Ay, don Homero. Voy a estirar acá verde y saco un copito verde. Ay, sí, Matías, sale a correr. Vamos a cortar un copito verde, chicas. Y este lo voy a colocar, chicas, en el sombrerito. O en el gorrito, mire. Este lo coloco acá. Ay, mire, la profe ya iba metiendo las uñas por ahí. Y eso que no tengo, ¿no? Esta clase enriquecedora. Ay, se me fue. Ay, se me fue. Ahí coloco ese copito verde para que no nos quede pues todos blancos. Nos da un toque muy lindo. ¿Vale? Por aquí, chicas, vamos a sombrear. Que es el azul que está en la taza porcelana fría, sino que está con una textura. Chicas, vamos a sombrear porque no lo voy a dejar plano. Ustedes saben que casi la porcelana no me gusta que sea muy plana. Me gusta que sea un poco más country. Entonces, vamos a darle un poquito de sombrita a la barba. Y voy a utilizar mis tizas amarillas, miren. Tizas pastel. Pastel. Pastel y voy a darle sombrita a la barba haciendo como barrilito hacia arriba. Así me estoy copiando de Carmen. Aquí, chicas, voy dándole sombrita. Carmen, estamos ubicados en Fusca, acá es la Cundinamarca, Colombia. Esto me da un toque más country. Miren, con amarillo, sombra, soap, pastel. Parece que sí, mi Raiza, parece que ya he solucionado el problema del Hazelwood. Ahí, chicas. Coloco acá un poquito de color en su bigote. También amarillito. Siempre barriendo. Hola, Judith, desde San Luis, Argentina. Barremos ahí, miren. Con color naranja, naranja mate, miren. Vamos a mirar, Tana, vamos a mirar. Tengo que ir a comprar unas cositas y yo creo que regreso a responderles. Voy a darle sombrita. Yo creo que mañana. O de pronto en la nochecita. Miramos, ahí miramos. Sombreamos un poquito con color naranja también el borde del gorro, chicas. No, minoris. No, esas piezas no son en cerámica. Es porcelana, porcelanicrón, porcelana fría. Esto es hecho todo a mano. Te invito a que vayas a nuestra página de Facebook y miras toda la clase de cómo hicimos el proyecto paso por paso. Mi propia una pregunta. Es que me escribí para una feria de emprendedores. Sí. Me escribí, yo creo. Pero no sé qué llevar. Es la primera vez que estoy asustada, el 25 y 26 de noviembre en el Salud Comunal del Barrio. Ay, Dios mío. Es peros decorados. Lleve... Qué huele de alegría. Esto, hijo. Las tazas. Lleve tazas de esas mug. Utilitaria. Utilitario. Lleve esas latas de atún decoradas. Ajá. Todos esos proyectos así medio pequeñitos es lo que más tiene salida. Y lo utilitario. Y lo utilitario. Si tiene proyectos grandes también lleve que eso llama la atención. Lo que no debe llevar, no va a llevar. Aquí eso. Nervios. Ah, nervios. No, 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 nada de nervios. Así como atendía ya cuando nos ayudó en la feria. Recomienza a matizar en fresco o como quiera. Aquí la estoy maquillando en fresco porque hasta ahora la hice. En fresco. Mire, chicas. Aquí también voy a matizar el regalito con un poquito de color. La esposa de don Javier. Ay, mi Ana Susa. Mi Ana Susa fue una ayudante ayer en la feria que fue a visitarnos y terminó de ayudar. Aretes. Los aretes. Corados, pederitos, frascos de vidrio, compotas. Todos estos salen, tiene mucha salida. Matizo con naranjita. Y si quiere dar clases, teclas. O sea, una rosita. Una galo y llévelo. Una galo y llévelo rapidito. Con verde oscuro, chicas. Y negros. Verde oscuro y negro. Matizo. La Claudia Calito desde Guatemala. El moñito, miren. Alientes diaréticos. ¿Qué hay en la cara? Sí, mi Carmen. Después de que estén completamente seco el proyecto, se debe la cara y ya nos queda sirviendo para poder... Poder utilizarlo y poder lavarlo. Mi Ana Susa. Una de las de Medellín. Don Homero dice que dejé a un Javier en la casa. Magus, se llaman tizas pastel. Que para que no la fan. Carlita, estamos ubicando en Fusa, que es una cundinamarca. Soy de Colombia y acá no he visto esas pinturas. No, son complicadas de conseguir. Con nosotros las puedes conseguir también. Tenemos caja de 64 colores porque las de 48 no han llegado. Miren, niñas. Vea. Y ahora voy a matizar, chicas, la... La, la, la... El fondo azul y la maceta. ¿Con qué pego el fondo? Colbón, colbón, colbón. Colbón, colbón, pegamento industrial, cola vinílica, cola de carpintero, resistol, todo ese tipo de pegamento. Ah, voy a utilizar el blanco. Voy a utilizar acrílico blanco, niñas. Mira, esos pegamento le sirve, que se echa para darle brillo a la estrada. No, ya viene así. Yo, personalmente, chicas, no me gusta el brillo. El proyecto brillante no. No me gusta, pero si ustedes lo quieren resinar o colocarle laca brillo, lo pueden hacer, ¿vale? No me gusta a mí darle brillo, me gusta, a mí me parece que el porcelán y crón mate es lo más lindo. Se ve espectacular, ¿vale? Pero esos son gustos. Jessica, le aplicamos normalmente laca mate en spray. Necesito un pincelito. Sí, Carlita, hacemos talleres en línea, hacemos cursos virtuales, todo lo que ves, ahí digamos, esas tazas de nieve, el cuadrito del bienvenido a nuestro hogar, todo esto son aulas virtuales. Voy a utilizar acrílico blanco, no he conseguido el pedacito de jean que me dijo Mago para descargar el pincel. Mago, en costo de las tizas, por favor, por WhatsApp, que no podemos dar muchos precios por redes sociales, por WhatsApp te damos los precios. Mire, chicas, acrílico blanco en brocha seca y le voy a colocar. Rosy, utilizamos colmón, colmón, aquí en Colombia se llama así, colmón, colmón, pegamento blanco, cola vinílica, cualquiera de esos pegamentos te sirve. Carlos, aún están en la calle 23. Sí, Adri, no nos han echado. Aquí, chicas, voy matizando con un poquito de blanco, también matizo aquí un poquito el moñito. Todos los días se conectan, claro que sí, todos los días estamos aquí transmitiendo en vivo gratis, por Facebook también nos pueden encontrar. Esta clase que están viendo, si las niñas llegamos a las compartidas, para quedar ahí grabada en nuestro canal de Facebook. Transmitimos todos los días a las 3 y 30 de la tarde y 7 y 30 de la noche, manos mágicas de Jané y Lore. Dice Brisa, profe, ¿por qué será que con los días la masa que hago se pone como gris? Gris, ¿está echando blanco titanio? No, pero esa masa ya tiene. No, la que ella hace. Ah, la que ella, de pronto puede ser el pegamento. Lo lindo de participar en una feria es ir con mente muy abierta a que el solo hecho de participar en la ganancia, habla de tus productos con propiedad y a una base de dinero para dar vueltas o cambio. Uy, ese sí fue. Es verdad. Ese sí es verdad. Uno nunca puede ir a una feria a decir, yo me voy a la feria y me voy a vender la millonada. ¿Sí me entiende? No, uno tiene que ir a mostrar y a enseñar lo que uno hace, su trabajo, y de ahí ya llegan las bendiciones, chicas. Las bendiciones son muy grandes, la verdad. Mago muchas veces no vende nada, pero le encargan. Ajá. Entonces le piden la tarjeta. Ah, lleve tarjeticas, lleve unas tarjeticas, y ahí es donde ya le hice nada, ya después le encargan para hacer cosas. Chicas, aquí con acrílico blanco voy a reforzar el moñito. Cursos, ¿por qué no? Con unos punticos para que el cintón sea así. Bueno, ya que hay hartas niñas, quiero decirles que hubieron tres ganadoras. Lo bonito es llevar la camioneta medio llena y traerla llena. Ah, sí, yo no sé por qué. Sí, porque amor, ¿cierto? No nos cabía ya de allá para acá. Hubo la ganadora del trineo, el trineo que hizo la profe Yanet en la maratón, la señora Maybit. Maybit, no sé si estará ahí. Mi Maybit fue una ganadora, se llevó el cuadro del trineo. El duende, el duende que hizo Lorema, cinco manas tradicionales, se lo llevó la señora Diana Soto. Diana Soto. Y el kit de materiales se lo llevó la señora Yolanda Ricón. Tres ganadoras subieron esta semana. Tres ganadoras. Mire, esto nos da un toque muy lindo, nuestras tazas quedan muy countrys, niñas. ¿Con qué protege la pieza? Utilizamos la camata en spray, ya cuando la pieza esté totalmente seca. Ya les muestro, ¿vale? Porque no puedo conseguirlo, nos pueden escribir en Whatsapp, Facebook. Ya les muestro las otras tazas, ¿sí? Deben un segundo. También hay que saber manejar redes sociales. No, sí, pero es que no hemos hecho la clase de fotografía. Tiene que enseñarla. Mire, chicas, ahí les muestro cómo quedó nuestra tazita Mousse decorada. Sí, Sandra, a ver, pero hay que saber, hay que saber mostrar las cositas. Mire lo linda que quedó. Mire que esta taza y con esta corbata me quedó como jugando. Hay una semanita. Quedó preciosa, ¿cierto? No habíamos trabajado con azul, pero... Le falta es como echarle este cosito a la corbata. Sí, aquí me falta colocarle un poquito de nieve a la corbata también que se vea linda. Pero mire con azul cómo podemos trabajar de lindo. Y nos resalta mucho, mucho, mucho el color navideño. Mire, ¿vale? Ahora les voy a mostrar la niña. Es que dice, profe, que me muestre las otras tazas. Aquí están. Esta taza cuando la hagan, déjenla así acostadita. Así como está ahí. Para que seque. Mire, miren, chicas, esta taza también es un aula disponible. Esta, estas tazas, les explico a las niñas, no son para tomar líquido. Estas. ¿Por qué? Porque la figura es más grande que el pocillo. Le chusa la nariz. Son utilitarias. Son para que la gente las tenga en un escritorio llena de dulces, con unas galletas, con un presente ahí. Para colocarla en nuestro comedor con dulcecitos. Acá tengo la de reno que es hermosísima también. Las que les mostré de Lorenita, si son para uso porque son tazas con figura pequeña. Vamos a ver si damos una aula de emprendimiento para que sepa manejar redes sociales, publicidad. Exacto. Mire, y esta es la de duendecito. Todas estas aulas están disponibles, chicas. No. Son cursos en línea. ¿Cómo así? Qué lástima que vivo en México. No, si es que las clases son en línea, puedes verlas desde tu casa. Todas las compran. La compran, nos escriben al WhatsApp y te damos todo, o ahí al perfil de TikTok y te damos toda la información para que adquieras las aulas virtuales. Todas las niñas de todo el mundo las pueden comprar. Desde que tengan Facebook. Ajá. ¿Qué materiales? Porcelán y crón, porcelana fría, pasta liviana, pasta flexible. Qué lindo. Déjame esa taza y ese rosario. Claro que sí, ¿por qué no mi rosario? Claro que sí, Marí, Marí. Quedó preciosísima nuestra tacita de mousse. Colóquenle un letrerito si quieren. Ya si usted le quiere colocar más detalles, ahí les quedó esa clase gratis para que la vuelvan a ver, la vuelvan a hacer. Miren, ahí está disponible, chicas. Y bueno, pues les quite un poquito de tiempo en la mañana, pero era para enseñarles a hacer esto tan lindo. Las niñas que de pronto quieran comprar nuestro material, las aulas, nos van a escribir. Me regala la tablita, Calitos, a nuestro número, que es el 313-231-9725. Y bueno, ahí las vamos a atender con el mayor de los gustos. Este es nuestro número, chicas. Acá está fijadito. Niñas del exterior agregan el más 57. Ahí nos pueden comprar todos los cursos en línea que quieran. Materiales. Materiales, aulas, cursos. Lo que quieran. Pregunten por lo que no vean. Pregunten acá este número que aquí van a estar los hijos para contestarles todas las preguntas que ustedes tengan. Justo en la suja que tiene la marca Colombia. Listo, mis niñas lindas. Entonces, bueno, ya las voy a dejar ir a almorzar. Que la pasen rico. Si Dios nos permite, nos vemos el lunes, ¿vale? Entonces, las quiero muchísimo. Hagan la tacita. Y si Dios nos permite, nos vemos el lunes, chicas, ¿vale? Entonces, un besito grande y chao, chao, niñas. Dios las bendiga. Chao, chao. Claro que sí. Por solo celular puedes ver las aulas. Claro que sí. Mire. Gracias. Gracias.